bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta quién es la máscara de televisa el programa que se vende como familiar de los domingos tiene una extraña simología que no es nada familiar y que realmente oculta cosas muy siniestras cuando creí que televisa no podía producir una basura peor que la rosa de guadalupe se ha superado encontró una manera de entretener a la gente y encima venderles una simbología iluminati región 4 este reality show quién es la máscara es un formato que produce televisa y endemol los creadores del gran hermano y está basado en un formato coreano de king of mass singers ahí participan 16 celebridades entre comillas que se ocultan detrás de un personaje un disfraz y hay un panel donde están algunas estrellas entre ellos yuri que decía ser muy cristiana y se supone que deben de adivinar de quién se trata entre los participantes pues están diferentes personajes diferentes disfraces que llaman mucho la atención son el abejorro el águila el camaleón la catrina la cebra el ciervo el conejo el gallo el gato la lechuza el marciano el minotauro el monstruo panda pez y zorro en particular algunos disfraces si hacen alegorías a ciertas cosas muy oscuras el conejo pues es utilizado en la programación mk ultra como lo hemos visto en numerosas películas cuando el protagonista entra dentro de una programación siempre aparece un conejo como en alicia en el país de las maravillas como en matrix uno de los personajes pues hace referencia al conejo además el conejo pues aparece como un demonio no parece para nada un conejo está la lechuza y el minotauras en referencia a baphomet la lechuza aparece con cuernos el minotaurio es muy clásico el marciano también parece un monstruo igual que el monstruo todos estos como simbología de demonios son disfraces bastante extraños con referencias ocultistas hay una parte donde la escenografía aparece descaradamente el ojo que es cuando sale cantando gloria trevi creo que es la mk ultra pues favorita de la élite ya tenía su grupo de niñas que consiguió para su manager y luego estuvo en la cárcel y había control mental incluso se mostró en sus canciones entonces va muy ad hoc con este programa pues los mensajes son totalmente descarados y aunque parezca muy familiar la verdad es que el poner pues todos estos mensajes que aparecen como disfraces hacen una referencia a las fiestas de la élite si recuerdan en las películas de kubrick aparece con mucha referencia como los personajes se ponen máscaras es algo que están queriendo promover a través de programas como este también en la película de la purga aparecen personas pues haciendo barbaridades pero con su máscara sobre todo la máscara del conejo es muy importante también por ejemplo lo hemos visto ahora con bueno la moda de los payasos de eso y del joker también está el ponerse una máscara para deshumanizarse para poder hacer ciertas cosas que no haríamos con nuestro rostro y es toda esta simbología de las fiestas la masquerade que están vendiendo ya como algo de moda o qué tan fuerte va a entrar ahorita que va a empezar el halloween que se vende también en los carnavales entonces todo esto es lo que está representando este programa el ojo se ve también en algunas partes por ejemplo cuando canta el ciervo el ciervo también hace la referencia a bafumet se ve como la imagen de bafumet en la parte de atrás y nos están vendiendo esto la verdad es que no es tan difícil pensar que televisa promueva ahora de manera tan descarada con todo el historial mediático que tiene recordemos que desde hace unos meses ha sido señalada por ciertos comentarios bueno todo empezó por los comentarios que hizo que hay del castillo acerca de que bueno las chicas estaban en un catálogo que eran ofrecidas en comidas con anunciantes y de patrocinadores y todo esto se ha ido confirmando por otras personas y no es que me agrade que hay del castillo para nada pero si se ha demostrado lo que ella dijo en cuestión del catálogo por ejemplo mario la fontaine que era un conductor también comentó y dijo que él había ayudado angélica rivera a entrar a televisa cuando ya era aspirante actriz y que él mismo le había comentado lo que pasaba y que ella y su mamá pues aceptaron con tal de ser estrella y también en ese catálogo ya se mencionan otros personajes como los cero se hablan de cifras importantes desde 100 mil pesos para asistir a un evento hasta más de un millón para pasar la noche y la verdad es que televisa de familiar no tiene nada esta simbología que ya están vendiendo de forma masiva es un intento pues para adoctrinar mucho más a la población siguiendo el ejemplo descarado de hollywood lo peor es que la gente se sienta y no analiza la simbología que hay pero déjame tu opinión que estarías opinando de todo lo que parece en televisa y en programas así este canal te presenta historias alternativas si te gustó no olvides compartir dale like y suscribirte a a a a a a